Centro de cuero, penal, tiene razón, penal de Sarabia contra Castillón, tiene razón y tarjeta amarilla. Bueno, a Belgrano le pensaron por dónde vino la jugada, por la derecha, ¿no? Una pelota en profundidad, un movimiento inteligente, en banque de aquellos que no tienen la pelota, pase filtrado entre Pierre que salió y Lema que no llegó, centro atrás de cuero, el centro de la muerte. Castillón se preparaba para cabecear y del cuello de la camiseta lo agarró Sarabia, bien pesota en esta, amarilla para Sarabia, penal para Banfield, Víctor en la ejecución, Olave de los Milagros. ¿Cómo anda? ¿Qué le pasa, Olave? Algo le tiraron desde la tribuna, ¿eh? Algo le tiraron desde la tribuna, irá a Erbiti a calmar al negrerío. ¿Qué pasa? Hay algunos colgados del alambrado. Algo le tiraron a Olave, el arquero se fue contra el punto del penal, alejándose de una supuesta riesgosa situación, desde una peligrosa ubicación. Ahora regresa Olave. Penal de Banfield, Víctor para pegarle. ¿Cómo anda, Juanca? ¿Cómo anda? Yo te vi atajar algunos penales, ¿eh? Yo te he visto atajar algunos penales, ya sé que el pateador es bueno, ya sé, y no te puedo estar pidiendo siempre lo mismo. Pero sigo confiando en vos, hermano, ¿eh? Bueno, sigo confiando en vos y somos un montón. Irá Víctor... ¡Gol! De Banfield, Víctor la puso arriba inatajable. Gana Banfield, 1 a 0. Golazo de Víctor, fierrazo arriba. Olave fue para ese sector, pero no llegó. Gana Banfield. Banfield, que elige para lastimar las bandas, de ahí llegó el penal. Víctor lo transformó en gol y Belgrano, por ahora, sigue sin resolver el problema que tienen los laterales. El primer gol de Sergio Víctor en el mediocampista en este torneo para el taladro. Gana bien Banfield, ¿eh? Sí, es justo, es justo. Es justo porque de los dos ha sido el que ha logrado imponer su idea. Entonces me parece que por eso es justo, es justo el triunfo del taladro, ¿eh? Golpe de cabeza defensivo de Pérez. Le quedó a Parodi. Gambetea a Parodi. Soltala, hermano. Soltala. Lema a trabar. Le dio una mano y Parodi subsanó la cagada anterior. Engancha el perro Prediger. Está metidazo. Gran segundo tiempo de Prediger. Pelota del Kuki abierto para Óbolo. Óbolo lo esperó. Viene el centro. Va para el Kuki. Golpe de cabeza peligroso al medio de Bettini. El balón deriva contra Farreque. Lindo centro. El chino la bajó. Lo pone el chino. El chino. Patiá cruzado. ¡Tirol! ¡Gol! De Belgrano el chino. ¡Gol! ¡Gol! De Belgrano el chino. 28 minutos del segundo tiempo. Grito de Alberti. Barrio de los leales como Juana Zurduy. Porque esa luchadora también se puso a las órdenes de Belgrano. Estas salvajes libertades. Y nuestros mayores orgullos son por usted, Juana. Boliviana tenía que ser. Como esas negras de las esquinas cerca del gigante. La espada en la mano. El bebé en los brazos. Y el celeste en el corazón. Empata el Verdi uno a uno. Por el nombre del chino. Los pies de Parodi y de Prediger. Los huevos de Farré. Y la calidad y el cerebro de Celarayán. Un gol del 10 para un 10. Era el mejor momento de Belgrano en el partido. Saque de manos. Pelota contra la ubicación de Juanito. La protege Cazares. Se lo comió el perro. La recuperó Prediger. Y va contra el costado. Tiene gente. Tiene gente. Pelota para Mauro. La bajó el perro. Suelta rápido para el Kuki. Por allá ataca el chino. Por allá ataca el chino. Queda uno contra uno. Y le pasa a Parodi. Le pasó a Parodi. Y pone para el Kuki. El Kuki para Parodi. No me diga que lo vamos a meter. Parodi dentro del área. Penal a Parodi. Sí. Penal para Belgrano. Penal para Belgrano. La salida en contra de Belgrano. Formidable. Extraordinario. Todo arrancó por el perro Prediger. La tocaron un montón. Penal para Belgrano. Belgrano hizo todo bien. Le empezó Prediger. Hasta ahora se perfila como para ser una de las figuras. Tocó siempre de primera. Fue con Farré. Devolvió a Prediger. Siguió tocando de primera. Celarayán. Márquez. Apareció Parodi. Que también ha tenido mucho que ver en esta levantada. Y el penal para Belgrano. Lema. Cristian Lema. Penal para Belgrano. Al Verdi me gusta, loco. Al Verdi me gusta porque lo bancó a Jiménez. Porque fue a pedir la libertad de callejeros. Porque una mina de ahí me hizo ver las estrellas. Y yo le compré el cielo. Penal para Belgrano. Lema. ¿Cómo andás, Lemita? 32 para 33. Lemita que sea. Lemita que sea. Lemita que sea. Lemita que sea. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Gol! ¡Gol! ¡Belgrano Lema! ¡Gol! ¡Gol! ¡Belgrano Lema! 33 minutos del segundo tiempo. ¡Qué manera de darnos alegría, Belgrano! ¡Y los charlatanes de al lado nos imitan en todo! ¡Nosotros hacemos el carnaval! ¡Ellos hacen el carnaval! ¡Nosotros agitamos bandera! ¡Ellos agitan bandera! ¡Nosotros tenemos barrio! ¡Ellos! ¡Son buena gente! ¡Gana Belgrano! ¡Gol! ¡Dos a uno! ¡Por el nombre de Lema! Le abrió el pie y le pegó como casi nadie suponía que le iba a pegar. La acarició. Boloña miró. La pelota se abrazó a la red. El lema de este equipo es remarla. El lema de este equipo es jugar incluso en la adversidad. El lema de este equipo es no darse por vencido ni a un vencido. ¡Gana Belgrano! De gran segundo tiempo, Cristian Lema, el que convirtimos. El primer gol de Cristian Lema para Belgrano en el torneo. Un pirata que venía de fallar los últimos dos penales que había ejecutado Chiqui Pérez. Cambió el ejecutante y fue gol. Terminado, a ver, mostrame el reloj. No se termina nunca. Quedan 30 segundos. ¡30, muchachos! ¡30! Te necesito a vos del otro lado de la radio. Para los negros que están escabeando, para esos que están comiendo falda de la parrilla. Te necesito haciendo fuerza. La junta del chino, se la terminaron robando. Pase abierto, vendrá el centro de cuero. El 7 queda uno contra uno con Farré. ¡Qué lindo centro que metió! ¡Tibérez la tiró por arriba del travesaño! ¡La tiró por arriba del travesaño! ¡Terminado, Pesota! ¡Pedí la pelota! ¡Terminado! ¡Terminó el partido! ¡Ganó Belgrano! ¡Ganó Belgrano! ¡Otra vez a Valverdi! Con esa incondicional entrega. Haciéndonos sufrir. Haciéndonos sufrir hasta los huesos. Por eso será que te queremos tanto. ¡A lo Belgrano! ¡Nunca entendí qué carajo es a lo Belgrano! Pero me cabe igual. Ha ganado un Belgrano uno de esos partidos que te posicionan, de los que no se sale igual. Esos partidos que dicen algo. Y hay que ver a esos jugadores abrazados, mandándole un mensaje a la patria nuestra. Esa que ahora, con un grito celeste de oreja a oreja, se va cambiando para romperla en una noche ulisera. ¡Ganó Belgrano! ¡Un triunfo para seguir prendido! ¡Ganó Belgrano en Banfield! ¡Lo dio vuelta! ¡Otra historia celeste de película, pero en la vida real!